Arequipa tendría a dos deportistas en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se trata de los hermanos Sara y Daniel Vizcarra, quienes a su corta edad destacan en el tiro deportivo a nivel sudamericano. Estoy muy satisfecho porque están cumpliendo con el plan de entrenamiento que hemos preparado para ellos, con miras a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año 2016. Los hermanos Vizcarra en el reciente campeonato sudamericano realizado en Buenos Aires, Argentina, obtuvieron buenos resultados e incluso algunas medallas. Especialmente Sarita, que ha logrado ganar oro en las tres modalidades que ha participado, con marcas muy buenas, muy cercanas a las ganadoras de la categoría mayores. Daniel Vizcarra, si competía en la categoría junior, seguramente regresaba a la ciudad con varias medallas de oro. Esto lastimosamente fue considerado en la categoría mayores, haciéndolo perder las medallas de su categoría. Emilio Pacheco es el entrenador de estos deportistas desde hace más de cinco años. Los resultados ya están a la vista, producto a un plan de entrenamiento riguroso. Acá tenemos que lograr que por lo menos entrenen cinco veces en la semana. Y eso es el sacrificio que han hecho ellos y por eso están en el nivel que han podido superar a todos los tiradores nacionales ya de hace varios años. Los hermanos Vizcarra representarán al Perú el próximo año en los Juegos Bolivarianos. Y de hecho son los puntales más bien del equipo peruano para el próximo año. Esperemos que Alexia Arenas, otra de las buenas tiradoras que tiene el club, pueda tener tiempo por sus estudios para poder reforzar este equipo. Los resultados que están logrando Sara y Daniel Vizcarra no son casualidad, sino producto de un contexto favorable. Están para mejorar, están con armas nuevas que el club ha comprado. Están comenzando a recibir el apoyo de ADO, que es algo que también los está ayudando a costear, porque esto es un deporte muy caro por las municiones. Y esperemos pues que ahora en el campeonato nacional reediten las buenas actuaciones que han tenido en el sudamericano.